Las ollas de todos los puntos de concentración, las ollas de los zancochos comunitarios, de las comidas comunitarias, hoy están van a la venta, las van a vender aquí por chatarra, si lo visitas en YouTube, ahí están todas las ollas, todas las ollas que estuvieron participando en los diferentes puntos de bloqueos en la ciudad, y ya las traen aquí para venderlas por chatarra, si lo visitas en YouTube, si lo visitas en YouTube, y es 15 de diciembre de 2021, recuerden que este era el punto de bloqueo, el punto de caliente, de conflicto, ahí está la estación El Nido, y aquí están las ollas que se usaron en el estallido social, que ya van rumbo a chatarrería, icónico esto, las ollas del paro nacional, bueno, las ollas del paro nacional, ya van a la chatarra, aquí ustedes las pueden observar, si lo visitas en YouTube, si lo visitas en YouTube, y seguimos aquí por este lado, que es donde está el punto, el hervidero, la pelea con los puntos de bloqueo de Silo, hoy es miércoles, 15 de diciembre de 2021, y ahí ya pues las ollas se van, rumbo a las calderas.